El Ayuntamiento de Morelia invita a toda la ciudadanía a sacarle brillo a las banquetas de Morelia. ¿De qué se trata este proyecto? ¿De qué se trata este programa? Bueno, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, anunció el arranque de la campaña, Sácale brillo a tu banqueta, actividad que busca recuperar los buenos hábitos de limpieza y sumar a la ciudadanía para que participen en el aseo del frente de sus casas y negocios. En rueda de prensa, el regidor Roberto Anguiano y el secretario de Servicios Públicos de Zahuacoyotl Vázquez Vargas presentaron los detalles de esta campaña que ayudará a reducir la cantidad de basura en las calles y con ello las complicaciones derivadas por el taponamiento de alcantarillas debido a la cantidad de desechos que son arrastrados por el agua durante la temporada de lluvias. Roberto Anguiano explicó que a la par de las acciones de limpieza que ya realiza el Gobierno Municipal, la Comisión abonará, invitando a las y los morelianos a que limpien el frente de sus propiedades. Un acto cívico, un acto de responsabilidad ciudadana que esperemos que todos nos podamos unir al mismo. ¡Gracias!